Vamos a hacer el día 15 un curso de RCP para todas las personas sin conocimiento en primeros auxilios para aprender a cómo salvar una vida que tiene una persona que tenga un paro cardíaco. ¿En qué horario se pueden acercar los vecinos? 16 horas. ¿En qué lugar de barrio marítimo? En la plaza central. ¿Por qué es importante que todos participen de esta jornada? Porque ante una persona que tiene una muerte súbita, una muerte inesperada, una persona que se desploma súbitamente, necesita ser asistido rápidamente por la persona que esté al lado. Y eso no existe en ningún sistema del mundo donde pueda asistir rápidamente una ambulanza, sino que tarda entre 15 y 18 minutos. Y eso ya es tarde. Entonces eso ya se sabe de hace mucho tiempo que todos tenemos que aprender a hacer RCP. ¿Para concientizar a los vecinos se están organizando distintas jornadas en distintos puntos? Sí, sí, sí. La Secretaría de Salud, a través del SEM, está yendo por todos los barrios a enseñar RCP. La gente que aprende RCP aprende a dar vida. Y a partir de ahí empezamos. Aprender RCP y los primeros auxilios. ¿Qué hacer cuando uno se lastima? Tiene un corte, una fractura, cuando le baja la glucemia, cuando tiene un dolor de pecho. Todas esas cosas sencillas, simples, que muchas veces uno no sabe qué hacer. Bueno, eso es lo que le queremos enseñar a la gente y que lo recibe muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!